Bien, miren, Arismendi la Antigua se encuentra ahora mismo en la oficina del licenciado Jorge Peña, quien es experto en derecho laboral, con quien va a conversar con relación a si un empleado puede ser despedido o no por no vacunarse. Vamos a ver, adelante Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro acompañado del destacado abogado en temas laboral, Jorge Peña. Peña, Jorge, la gran interrogante que ha surgido ante estas polémicas declaraciones que varias figuras han expresado, de que algunas personas que no se han vacunado contra el COVID-19 pueden ser despedidos. ¿Qué tan legal puede ser esta medida, si procede o no este tipo de rumor hasta el momento? Bien, nosotros sostenemos eso. Es que el empleador tiene la obligación de procurar que, en el ambiente laboral, en el escenario de la empresa, donde tiene un personal, ahí haya un... se hayan tomado todas las medidas las que procuran evitar el contagio de una enfermedad. En este caso es el COVID, pero puede ser cualquiera otra enfermedad contagiosa. O sea, la propia Constitución de la República, en el artículo 62.8, establece que el empleador tiene la obligación de procurar la salubridad en el ambiente laboral. Y para ello tiene que tomar las medidas preventivas correspondientes para evitar la entrada de alguna enfermedad y para darle tratamiento a la... a desviar la posibilidad de que una enfermedad pueda penetrar a la empresa. Igualmente, en las obligaciones que tiene el trabajador, que lo establece el artículo 44, en el ordinal 3 del Código de Trabajo, está lo de someterse al cumplimiento de las medidas preventivas que procuran evitar que haya un contagio, una contaminación de enfermedad contagiosa en la empresa. El artículo 7 del reglamento 258-93, que es el reglamento de aplicación para el Código de Trabajo, también establece como una falta grave del trabajador que no se someta a las medidas preventivas para evitar el contagio de una enfermedad. Y el artículo 88, que establece las causales de por qué un trabajador puede ser despedido, en el ordinal 15, también así establece que el empleador puede despedir a un trabajador que no se someta, que no cumpla con los procedimientos que procuran evitar el contagio de enfermedades. En este caso, lo de la vacuna es una medida preventiva para el contagio de la enfermedad. ¿Tiene usted información si en la provincia de Duarte o en alguna otra parte se han ya realizado despidos de personas que se han negado a vacunar? No, no nos consta. De hecho, el empleador puede que ni siquiera tome esto como un elemento de retaliación o de aptitud contra un trabajador, sino como una forma de procurar que cada trabajador esté vacunado y para ello tiene una protección en la ley, tiene un amparo en la ley para procurar que eso así ocurra. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Jorge Peña, quien establecía, verdad, que aquellos empleados que se nieguen a vacunarse pueden ser despedidos por la empresa. El presidente de la República en el día de ayer establecía que aquellos empleados públicos que no procedan a vacunarse no serán obligados a hacerlo, pero sin embargo, hacía un llamado a la conciencia para que cada ciudadano acuda a los centros de vacunación. Así es que es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muy bien, muchísimas gracias a Arismendi, la antigua, ha dicho esta información. Vamos nosotros a una breve pausa. Mantenga la sintonía porque tenemos mucho más todavía. ¡Gracias!